En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de los mejores tintas de correr plegables Abril te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 Cinta de correr Deskfit EFT200 Office Desk Escritorio de oficina Trabajo ergonómico y movimiento al mismo tiempo. Sin dolor de espalda. Con soporte práctico para tablet. Control remoto BAE y Sportstech. Su precio orientativo es de 549 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 21 valoraciones. Top 4 Gluteal Fitness Kit 2.0 Innovadora Cinta de correr plegable de alta velocidad Unisex adulto Negro Eagle Speed Folding 3000 Su precio orientativo es de 599 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1 valoraciones. Top 3 Sportstech F10 Cinta de correr modelo 2020 Marca de calidad alemana y videoeventos y ad multijugador Nueva consola 1 HP a 10 km por hora Cinta de andar con 13 programas Inclinable y plegable Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su precio orientativo es de 359 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 107 valoraciones. Top 2 CitySports cinta de correr caminar plegable. Motor de 400 V2. Velocidad ajustable. Pantalla LCD. Cinta de correr plegable para el hogar y la oficina. Su precio orientativo es de 339 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 21 valoraciones. Top 1 VH Fitness RC02W dual cinta de correr. Gris. Talla única. Su precio orientativo es de 400 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1 valoraciones. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.